zumba que está pasando esto es de punto a punto vamos a buscar otra de las máscaras y estos son estos son los vigilantes estándar mierda mira cómo le brillan los ojos son vampiros está levantando un muerto en la cara está aquí quieto para poderle dar ahí está esto era el maldito ok yo pensaba que había matado a todos ya anyway estamos en busca de otra de las máscaras verdad este ya tengo perdóname ya tengo el punto marcado que es el compás arriba como pueden ver que está la flechita azul para allá es que yo voy se supone que para allá hay otra de las máscaras pues vamos allá estoy de camino para allá y me encuentro con un dragón que pasa un jodio a la cara y ya no puedo usar el poder de mi personaje porque lo gasté peleando allá el diablo está baja lo que tienes que hacer carajo es una cálcola es una fucking argola también para el fucking colmo oye era hora que llegara para ahí oye 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 garota el Lo bueno es que él no puede volar Es tu f*** top para volar, papá Me han jugado una bola A Jill, ya le estás pidiéndome Déjame verlo algo para poderte disparar la flecha en el ojo Cágate en tu madre Ahí está Me llegué con el culo para arriba Nunca había visto ese dragón en este juego Pero yo sé que se la busco de gratis Bien Así a la máscara entonces será Ok, ahora sí Anyway Este, ya llegamos Vamos para adentro Esta vez no voy a ir tan sneak sneak Esta vez voy para adelante Quiero salir de esto rápido Se tomó una poción y se jodió ahí No me vio Eso se la busco ya Estoy escuchando pasos Pero aquí hay otro más A la que Ay, serio Yo iba a hacer lo mismo Me cogí así Pensando lo mismo que le iba a hacer yo a él Toma Yo me acuerdo de esta cueva cuando lo jugué en Play 3 Él está aquí adentro Y para poderlo sacar Hay que conseguir dos espadas Vamos a buscar la primera Si no me equivoco está para acá Claro que os digo corillo Yo dije que no venía sneak y sneak Pero es que así es como más vida baja Mira, este me esquivó la flecha Anguilla de Matrix Ahí llevo Estoy gastando flecha a lo loco Lo puso medio glitchy ahí Ajá, una carabela Ahí vamos Los guardianes Toma ¿Dónde es tu base? Dale la flecha desde lejos tú ¿Qué te jodiste? Ya te congelaron Acabas de convertirle para mí en un esquimalito Aquí ya está arrodillado Que fácil Toma Sácala Y ahí La cabeza ¿Tú no habías matado a este todavía? Toma Ok, perfecto Ah, tengo una carabela No son espadas Son carabelas Sorry, me confundí Esto es una trampa Este desgraciado no está nada fácil Déjame decirle Este maguito Y hablando de eso Tengo que descansar Para poder tener mi skin Uh, I can't wait with nearby enemies Alba aquí Estos son ciegos Ahora sí puedo descansar, sí Ok, so Descansé Para poder tener mi skin Y el poder de levantar el muerto Por si acaso los necesito Para poder pelear con el de la máscara Mira, ni que fallé Quédate ahí, papá Sigue durmiendo Uh, aquí hay un corillo bravo Es que tú Tú sí Claro que esto Se va a morir Uh Está fuerte, condenado Uh Chávez mío Lo odia con estar ahí adentro otra vez Oh, muérete ya De gracia Se estaba sacando mis propias flechas Para tirármelas a mí Mira este aquí parado Chico No le dio tiempo ni a moverse de ahí Lo escucho clarito Alba aquí Está preparado ya Salte del medio Chico Meterte una flecha de enema Ok Mala, aquí está Aquí van a salir unos cuantos O uno de ellos bien fuerte Ahí, mira Aquella tumba que está allí Chávez de la boca Se murió ya Preocúpate por los que están arriba Mira, fallé Ahí está Estas te apagaron los ojos también Ok, ya tenemos las dos Las dos carabelas Ahora podemos levantar al fucking mago este Ok, ya veo que hay mucha gente Que le gusta este juego, mano Porque Este Subí el video, ¿verdad? No esperando Que le dieran tanto Tanto cariño Y subí a A treinta y pico de la O sea, a treinta y pico de views Yo no, o sea Yo no soy así bien O sea, yo no pido mucho O sea, con ver nada más A par de views Me Me ¿Sabes? Me emociona Me gusta Vamos a matar a este infeliz Ponerle aquí Una carabela Ok, vamos ya A la que O Tower de mar El primero que le di Le dolió A pie está sin pena Esto fue muy fácil Ay Hablé mucho Esto fue muy fácil Demasiado Tacho, muérete ya Ok Ceniza Otar Otra más que ahora más Resistente al fuego Al frost Y al shock Duro No me interesa Tu fucking Battle Eso también me interesa Mucho Vamos aquí Vamos a ver Detest Life No lo tenía No me interesa Esa estupidez Vamos a ver Qué palabra me dan aquí Trust King in Peace Ok Vean, eso fue muy fácil Espero que les haya gustado El video En el próximo video Que voy a hacer Voy a estar llevando Todas las cosas Que he cargado hasta ahora Porque tengo muchas cosas Encima Y quiero dejar las caretas O sea, las máscaras En mi casa Y después de eso Pues seguiré Con las próximas máscaras Que me falten Así que nada Espero que les haya gustado Nos veremos en la próxima Y se me cuidan Chao Chao